Buenas tardes, como todos saben y yo publiqué en las redes sociales, o sea en mis redes como tal, discúlpenme si soy quizás un poco reiterativa, quizás discúlpenme si se me va una lágrima, si se me va quizás alguna palabra que no es la correcta, pero quiero decirles que estoy en una situación bastante lamentable. Situación que ya, déjenme quitarme los espacuelos un momento. Situación la cual yo esperaba, sabía que de una forma u otra esto iba a suceder, de hecho, más que, o sea, por increíble que parezca, más que lo que estoy sucediendo, de lo que me está sucediendo, más le temo al reclamo de mi madre, porque entiendan que no hay nada más frustrante que te digan la frase, te lo dije. O sea, esa frase específicamente es lapidaria, es una frase que es completamente, en fin, completamente triste, es una frase porque sencillamente te lo dije, pero como tú siempre has hecho lo que te ha dado la gana y no escuchas a nadie por egoísta, y ya estoy logrando escuchar en mi oído toda la refriega que me va a echar mi madre. A ver, ¿qué pasó? Pasó específicamente lo que siempre pasa. Hoy, un día cualquiera, yo llegué a la oficina, me estaba acomodando y tal, y me mandaron a llamar. La persona que me mandó a llamar, y lo digo con toda honestidad, lo hizo con el rostro completamente demudado, lo hizo con un sentimiento de dolor muy grande, puedo decir que lo hizo con un sentimiento de frustración enorme, pero me dijo las siguientes palabras. Yo pasé por alto el tema de lo que sucedió con tu tía y lo de salud pública, pero ya eres un rostro muy visible, ya eres muy conocida, ya no tengo cómo protegerte. Esas fueron las palabras de esta persona. Esta persona, sacrificando incluso, poniendo en tela de juicio, sacrificando incluso su posición, cuando sucedió lo del Ministerio de Salud Pública, esta persona me dijo, tranquila, tranquila, yo te asumo. Esta persona, discúlpenme si divago un poco, esta persona me dijo, ven, yo te conozco, pero evidentemente, ya no pudo protegerme más, y lógicamente, era mi cabeza, o la cabeza de esta persona, y nadie va a perder, por algo que yo hice. Señores, miren, esta persona me mostró una hoja de vida mía, una hoja de vida mía, de una entidad que se dedica a investigar a las personas, una entidad estatal que se dedica a investigar a las personas. En esa hoja de vida, salió reflejada mi vida completa, completa. Salió incluso, reflejado, para que nadie piense, que todo el mundo anda por ahí, sin que nadie sepa quién es nadie. Salió y salió a relucir incluso, que yo tenía una laptop, laptop que me regaló mi expareja. Salió a relucir incluso, que mi hermano, ahora mismo, no está viviendo con nosotros. Y una serie de detalles de mi vida, que yo les confieso, que ni yo misma ya me acordaba, que ni yo misma me acordaba, de cosas que sucedieron en mi vida, que ni yo misma ya me acordaba de eso. Decirles quiero, que con el prontuario, que a mí me mostraron, muy probablemente, yo ya no pueda optar por ningún puesto de trabajo en ninguna empresa estatal socialista. Y si es así, y si es así, y lo que yo estoy diciendo es mentira, yo voy a volver a aplicar para otros trabajos. Y si es incierto lo que yo estoy diciendo, yo voy a volver a aplicar en cualquier otra empresa. Yo voy a volver a aplicar. Y si es verdad, si es verdad, que no se le cierran las puertas a nadie, ahí va a quedar, ahí va a quedar demostrado. Ustedes han visto la forma en que yo hablo y la forma en que expreso mis ideas. Yo jamás he mencionado ningún nombre. Jamás he dicho ninguna consigna. Jamás nadie me ha pagado. Jamás nadie ha tenido quejas de mí. Jamás he pisado una estación de policía. Jamás. Y eso también salió en mi hoja de vida. Yo sencillamente jamás he hablado de algo que no conozco. He dicho nada que no tenga prueba. Jamás. Sin embargo, miren por hablar desde mi orilla, por hablar de lo que me pasa a mí, no de lo que me pasa a nadie, no de lo que le pasa a nadie. Miren lo que sucede con una persona que lo que está es desesperada. ¿Sabes qué sucede? El hecho no es que te quejes de quejarte. Tú te puedes quejar de decir lo que tú quieras lo puedes decir, pero en los canales correspondientes. Y tú has dejado ver al mundo la opinión que tú tienes. miren miren cómo son las cosas. Ustedes se dan cuenta por qué razón yo no me siento en la capacidad de decirle a nadie haz lo que yo hago porque al final yo lo único que hice es exacta. ¿Cómo? El Melíaco iba sigue por Malecón y está para allá. Más o menos no está tan lejos el Melíaco es recto para allá. No, no, no de nada. Me preguntaron una dirección y ahora me quedé así. Solamente por decir mi opinión solamente por decir lo que yo pienso pero no decirlo en los canales correspondientes sino gritárselo al mundo miren lo que a mí me pasó. Sencillamente ya yo no soy confiable. Fue eso lo que sucedió. Por eso yo no le digo a nadie que haga lo que yo hago porque ahora mismo como me dijo alguien como me dijo alguien si por lo menos alguien que se estaba riendo de mi situación si por lo menos te hubieran pagado un dólar miren esto miren qué nivel de chantaje a una mujer indefensa a una mujer que no tiene un pasaporte para irse para ningún lugar a una mujer que tiene una madre enferma a una mujer porque lo tengo que decir así a una mujer que no tiene nadie que no tiene a nada que tiene única y exclusivamente a su familia se burlan de mí diciéndome bueno si por lo menos te hubieran pagado un dólar por cada directa yo me callo la boca pero al final te embarraste de estiércol por gusto así me dijeron a mí no dentro del lugar donde yo trabajaba una persona que se burló de mí te llenaste me dijeron así te llenaste de estiércol por gusto ¿por qué señores? por decir lo que pienso sin ofender a nadie sin articular ninguna mala palabra por decir lo que pienso por decir que estoy cansada de hacer cola por decir que me siento miserable cuando tengo que hacer una cola para comprar picadillo por decir eso por decir que me siento miserable porque cuando porque cuando cobraba mi sueldo tenía que hacer malabares para llegar a fin de mes por decir que me siento miserable cuando tengo una casa que se me está cayendo encima por decir eso eso fue lo que me ocurrió y que conté que nunca ofendí a nadie que siempre hablé de mí que no hablé de nadie que siempre hablé de lo que estaba viviendo yo de lo que estaba viendo yo porque me duele a mí me duele que calles como galeanos se estén despauperando porque a mí me duele me duele ver cómo se caen los edificios y cómo en su lugar construyen hoteles por decir eso por decir eso por criticar socialmente pero no lo hice por los canales correspondientes qué quiero qué quiero decirles con esto me voy a cambiar de haciera qué quiero decirles con esto lo primero que aquí donde ustedes me ven soy una mujer que actualmente está sin trabajo que por favor si conocen a alguna persona que en un momento dado me pueda ofrecer alguna fuente de empleo pues yo la sé específicamente déjenme cruzar la calle el problema fue que justo donde estaba grabando se parqueó ese carro de ahí y no me da la gana que oiga lo que estoy diciendo ahora miren casualmente me quito yo del lugar donde estaba y el carro se va miren ustedes mismos miren ustedes mismos qué casualidad me quito yo del lugar donde estaba grabando y enseguida el carro se va me voy a centrar en la sombra de nuevo para que para que ustedes vean para que ustedes vean a mí que yo lo único que sé fue una mujer indefensa que lo único que dije fue lo que ustedes saben que yo dije quizás sea paranoia mía lo de carro pero ya estoy que ya no imagínense bien como les iba diciendo si todos ustedes si alguno de ustedes conoce a alguna persona que en el sector particular aquí en Cuba pueda darme un trabajo se los voy a agradecer porque tengo una madre que mantener lo otro a todos mis familiares y amigos que me lo advirtieron le doy gracias le doy gracias y les pido por favor que no me recriminen yo hice lo que sentí y no los perjudiqué a todas aquellas personas que se alegran de lo que me está sucediendo yo les digo yo les digo algo mira hoy soy yo pero mañana pueden ser ustedes hoy soy yo y no es que me esté haciendo la víctima yo les digo pruébenme que hice pruébenme que dije pruébenme que de verdad yo soy la mercenaria que ustedes me acusan pruébenlo yo lo único que hice fue decirle al mundo lo que yo pienso y lo que estaba sucediendo lo que me estaba sucediendo a mí yo lo único que hice fue mostrar mi desesperación porque además además de que se rieron de mí me dijeron no si si por hacer directo resolviera resolvieras algo sí lo resuelvo como porque me desahogo porque es mi vida personal porque yo hago en mis redes sociales lo que yo quiera ay que si es para que te cojan lástima yo no necesito que nadie me coja lástima porque yo tengo dos manos tengo dos pies tengo un cerebro yo me puedo ganar la vida pero miren lo que pasa miren lo que sucede miren mírense en mi espejo miren lo que miren lo que sucede eso eso era todo lo que lo que quería decirle yo voy a seguir intentando a partir de mañana yo ya me pongo en un rally a buscar dónde voy a ver en qué negocio particular yo puedo trabajar mi número de teléfono está público otra cosa hay personas que me dicen no no que no expongas tu situación no expongas tu tu sí si si les pongo ustedes si les pongo ustedes saben por qué porque sin sin tener prueba ya me han dicho mercenaria imagínense ustedes y yo siempre he sido transparente sin tener prueba ya me han dicho mercenaria y siempre he sido transparente y saben qué es lo que qué es lo que más me choca de todo esto es eso que sí tú te quejaste y está bien quejarse y está bien protestar pero en los canales correspondientes porque para eso hay unos canales porque para eso hay una estructura se han logrado el mundo no se logró el mundo para eso hay unos canales para eso hay una estructura aprendan de mi ejemplo aprendan de mí el que habla el que habla lo paga lo paga qué voy a hacer con mi vida en el minuto no lo sé si tengo un pasaporte para irme no lo tengo si tengo dinero para irme no lo tengo estoy así y preparándome preparándome más que la de mi mamá porque de verdad que ella me lo advirtió ella me advirtió que esto me iba a pasar como muchos de mis amistades y como muchos de las personas que verdaderamente me decían cállate 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 ya yo veré como resuelvo y yo hago lo que sea porque el trabajo no es deshonra limpiar un piso barrer una calle hacer lo que tenga que hacer porque el trabajo no es deshonra pero miren lo que pasa miren lo que pasa cuando tú opinas de tu realidad personal en las redes este este va a seguir siendo mi perfil este va a seguir yo voy a seguir acá yo que les puedo decir decepcionada triste desconcertada aun cuando ya yo sabía que era lo que me iba a pasar pagando el precio de no ser rebaño eso es en eso es lo que estoy pagando el precio es así que que les puedo yo decir que les puedo yo decir estoy pagando el precio estoy asumiendo las consecuencias de mis actos que son estas y y pueden venir otras y no no es que no es que yo esté loca es una mártir no para nada yo no estoy loca por ser ninguna mártir no 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 les estoy vendiendo el discurso de ay pobrecita mira lo que le pasó pobrecita no yo no les estoy vendiendo ese discurso vengan vengan a mi casa miren a mi madre mírenme a mí vengan yo yo le abro las puertas de mi casa a todo el que quiera vengan vengan miren como yo vivo miren me van también a criticar por eso me van a criticar por 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 sentirme miserable por eso me van a criticar por mis sentimientos por expresar mis sentimientos porque para mí sencillamente es que tengamos que tengamos que hacer cosas para comer comida y si ahora que me diga yo en otros países están peor así pero a mí no me basta saber para justificar desgracia mía eso es lo que yo estoy haciendo eso hablar de mi experiencia hablar de lo que estoy sintiendo hablar de lo que estoy viviendo y todavía viene alguien a burlarse de mí a decirme en mi cara si por lo menos te dieran un dólar por cada directa que tú haces yo justificaría que lo que estás haciendo es para mantener a tu familia no y yo no soy más digna que nadie yo no soy más desinteresada que nadie no si yo tengo necesidades y necesidades graves pero está bueno ya con el cuentecito de acusarme de mercenaria porque no lo soy no soy mercenaria era eso lo que les quería decir muchísimas gracias a todos ya saben que sucede ya saben mi situación y ahí se los dejo